No podré contar qué ocurrió ayer Fue hace tanto tiempo que el sol se ha vuelto a poner En un bobado y un som me acarició la piedra que encontré Todos duermen pero ella con el ruido no la pudo ver Con vivos muertos brindando juntos por un año más, un año menos Que dolerse de esta herida y de esta luz Ella hoy llegó tarde, no vio a nadie Fue directa a dormir En vez de su piedra encontró una fiesta en su salón Con vivos muertos brindando juntos por un año más, un año menos Que dolerse de esta herida y de esta luz Con vivos con muertos Convivos con muertos Convivos con muertos brindando juntos Un año más, un año menos Que dolerse de esta herida y de esta luz Convivos con muertos Brindando juntos Un año menos Que dolerse de esta herida y de esta luz Convivos con muertos Convivos con muertos